como siempre con el amigo todo bien bueno como andamos con la carnada de todos y líneas para todos los pescadores hacemos una lombriz y tabler como está una porción pero que el hombre sale o sale el bagre con eso linda lombriz genial gracias gracias como están amigos bueno llegamos a san pedro provincia de buenos aires una zona fructífera y bueno mucho verde la verdad que hermoso para visitar cerca de capital 150 kilómetros vamos a ir a un paraíso aparte a par plus san pedro río naturaleza relaps 10 kilómetros nos falta todavía un lugar hermoso para venir a disfrutar la tranquilidad verde con unos servicios excelentes los de primera totalmente equipados ahí se pueden comunicar con marisa que les va a atender muy bien y pueden hacer la reserva y bueno vamos a hacer un poquito antes de comprar alguna planta flores y después bueno seguimos viaje hasta hasta park club san pedro y vamos a ver si podemos pescar algo también ya hicimos una paradita para conseguir buena carnada ahí en el potoco y ahora continuamos viaje si ahora vamos a hacer otra parada más y vamos a mostrar otro vivero con unos suele tener unas rosas hermosas así que vamos a tratar de mostrarles todo lo que pueden hacer acá en san pedro pesca turismo pasarla lindo y bueno un día fresquito nos toca de abril ya en otoño y bueno por suelto se despejó venía con lluvia de los días anteriores y ahora el viento sur despejó todo y está lindo vamos a ver que le podemos mostrar bueno ahora seguimos viaje y le vamos a mostrar el vivero Quinta Manacor vamos a ver si vamos a hablar con Sergio que nos muestre de todas las bellezas que tiene por acá en san pedro Sergio acá si que hay trabajo eh esto no se hace fácil mira que belleza un mantenimiento importante y ahora arranca la poda me decías la poda y ahora arranca todo lo que es árboles a gusto todo de campo empezamos ahora en el quesería en invierno prácticamente otoño invierno pero el fuerte es ahora si hay que preparar mayo julio julio todo en invierno que tenés ahí a vinito es de una marca de san pedro pero lo hacen en mendoza orgánico muy rico el vino son más ricos que los que se ven es rico rico el cuero le doy una botella a la prueba pero es muy bueno este que son licores y eso si vino orgánico hay un poco de todo producto de campo y hay de todo acá tenés de todo adorno la verdad que el que venga a san pedro se puede dar una vuelta por acá que puede encontrar bastantes cosas buenísimo para el vivero acá Sergio nos va a probar el tres soles tres soles un buen vino ¿no? espectacular orgánico se consigue acá en vivero manacor en vivero manacor y es de acá de una firma de acá de san pedro buenísimo un producto regional lo vamos a probar gracias bueno acá estamos ya hicimos la primera compra de tantas flores un vinito de regalo de quinta manaclor quinta manacor así que Sergio nos va a atender muy bien tiene de todo orgánico el vino ahora lo probamos y después se lo decimos a ver si está bueno o no para el asadito si 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 genial genial bueno seguimos hasta la parte plus san pedro seguimos viaje y les seguimos mostrando lo que pueden hacer acá en san pedro gracias ¿como anda la ensaymada por san pedro? bien ¿es rica? si si que es rica queremos probar la grande ¿se puede hacer mitad y mitad? la grande si dulce de leche con pastelera si dale ¿cuánto está? 8000 bueno ¿alguna trocita más chicos? por ahora no eso solo si si wow riquísima mitad y mitad dos gustos ya la entregué bueno estamos llegando al destino acá estamos acá si club san pedro apart club san pedro río naturaleza y relax un lugar espectacular ahora hacemos la entradita acá una tranquilidad paz así que le vamos a estar mostrando todo lo que es este complejo maravilloso de la vegetación de la vegetación les podemos mostrar el puente rojo de los peatones más más de 4 personas que nos vamos a hacer una baranda acá estamos abrazando a naturaleza miren lo que se respira a naturaleza acá bien para venir a tomarse unos mates bien para venir a tomarse unos mates a y y y y y y bueno acá estamos llegamos a la park club san pedro río naturaleza relax hermoso miren lo que es esto ya nos estaban esperando ya nos estaban esperando toda la ropa de cama un somier hermoso muy muy lindo el decorado televisión compact fútbol eh directv acá tenemos lindo silloncito tenemos canita para ir a pescar reposera todo se puede usar ropa de cama bueno y acá lo más lindo no unos lindos sillones la cocina completa con heladera microondas todo para para pasarla bien y esto es lo más lindo la vista que tiene el balcón acá está con la parrillita en el balcón miren la vista verde para tomar unos mates para comer un asadito y allá vamos a ir a pescar allá en la punta donde sale este arroz y se une con el arroyo principal ahí vamos a estar pescando vamos a probar que siempre algo sacamos como ven es un complejo hermoso miren que día de hoy espectacular y bueno ya la pileta está un poco frio para ir a a chapotear pero bueno ahí está la pileta para el verano una vista hermosa que tal amigo bueno bueno como vieron en la par espectacular todos los servicios un lugar muy recomendable se puede comunicar con marisa para hacer las reservas la verdad que hay una paz para desenchufarse de de los líos cotidianos de capital federal o de donde sea venir acá a respirar naturaleza verde espectacular y bueno ahora sale asadito y después en la tarde pesca y bueno i lo y y y ¿A qué estás por hacer? ¿Qué tenés en la mano? El postre tradicional de San Pedro La famosa ensaynada Qué rico, mirá lo que es Mitad de dulce de leche Mitad de crema pastelera Y encima con esta vista Para comer con unos matecitos A la mañana Tempranito La merienda Espectacular acá San Pedro Se lo recomendamos Súper Buenísimo Bueno acá como ven la cocina está totalmente equipada Hasta tenés matecito, termo, copas de todo tipo Condimentos Mirá, acá tenés condimentos Si tenés ganas de cocinar Acá te haces el gran chef Mirá, ollas, sartenes De todo tipo Un rallador Bueno, la tostadora La pava La pava Y bueno, la cocina totalmente equipada Mirá, qué linda Tabla Acá tenés Paragua caliente Espectacular Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax Bueno, mirá, qué lindo Ahí atrás Está el apart El loft Y acá, mirá, qué lindo Para estar Qué lugar Y mirá, este ladito No sabés que Ahí atrás Estoy viendo No sé si son doraditos O pirapitá Y vamos a tratar de sacar algo acá También puede ser Ahí se ve cómo van No sé si se aprecia Pero ahí Ahí se ven los peces Mirá Para mí son pirapitá Porque tienen la cola naranja Está bien que el dorado también Pero bueno O doradillo Y me pareció ver O una boga O un sábado Mirá, ahí va Ahí se ve Ahí, ahí A ver si hago No sé Voy a tratar de hacer zoom Pero vamos a tirar A empezar con el mojarrero Acá A ver si podemos Tener un pique Pero el lugar es precioso Donde ahí Espectacular Ahora les voy a mostrar La empilita ¡Suscríbete! 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 Buena Primer captura Mojarrón tremendo Mirá lo que es este mojarrón Divino 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 Acá tenemos una amiguita, Manuelita La tortuga Manuelita, ahí viene ¿Cómo se llama una tortuga? Ahí viene La cabecita viene a buscar algo para comer Amiga, ¿cómo andas? Ahora aquí te podemos pegarla Bueno esto de tener parrilla en el balcón Y qué parrilla, gigante Un bracero No necesitamos tanto porque Hoy está cara de la carne Pero igual vamos a hacer un asadito Acá en el balcón Es que lindo para comerlo Mirando para allá Esta vista espectacular ¿Qué tal este vinito orgánico? 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 Generalmente se va a Vet国 Un arco de suave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están estas preciosuras del río, ahí te pican, ahí en la orillita. Está cerca. Un amarillo. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira lo que es esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si está, si está, si está. Vamos los doradillos. Están ahí doradillos, acá en la orilla. Tirá ahí nomás. Están picando ahí en la orillita nomás. Agarrala, agarrala. 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 Están ahí. Ahí se la lleva, mira. Está comiendo, mira. Está comiendo, pero es un chiquito, viste. Mira como se la lleva, mira. La está llevando, no? Si le da. Si le da, se la lleva. Si le da. Venite y no ponás. ¿Ves que se la lleva? Está picando. Mira donde pica en la orillita. Clávalo ahí, dale, vale? Ahí está. Jajaja. Vaya, vaya, vaya. Buenísimo. Es buenísimo. Tirate ahí nomás. Ahí con la... Hacete un tirito ahí nomás. Está muy largo el... Vamos a hacer un tirito doradero, mira. Ahí. Ahí pican. Hay que dejarla ahí. Y con el mojarrero también, cerquita. Sabe mosquito. Mosquito. Pico. Pico, picón. No sé si quedó manchado. Pero no sé si quedó. No sé. No sé. No sé. Un pique me parece. Sí, es un pique. Un pique. Vamos, lo doradito. Mirá, gordi. Vení. Uh. Qué lindo dorado, mirá. Sí. No para de saltar. ¿Quieres agarrarlo? No. Gracias. ¿Se ve? Floradito San Pedrino. Sigue saliendo. Ahí está. Qué lindo. Pican acá en la orillita. Qué bueno. Divertidas las pique. No es una cinta. No es una cinta. Me voy a dejar de llegar a la niña. No se ha querido. No sé si hay. Que no es una cinta. 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 Vamos a devolver Mirá la pinza que tiene Apareció Don Cangrejo que me quiere llevar El pedazo de bagre Mirá y te hace una fuerza Mirá ¿Quién le hace la batalla a este? Mirá lo tiene agarrado con la pinza Se lo agarró con las dos pinzas ¿Ves la fuerza que hace? Mirá, mirá, mirá Se enoja, eh Tremendo cangrejo Hoy se cansó Vaya, vaya Falta pinza Bueno, hermosa mañana el domingo Muy soleado Espectacular Acá en Apart Club San Pedro Río Naturaleza Y Relax Un lugar hermoso Vean que linda la mañana Y acá estamos Saliendo Al río A ver si podemos Pescar algo más Así que esperamos tener suerte Y poder lograr Unas buenas imágenes Chicos, acá estamos ya En el río El arroyo que desemboca En el río De Apart Club San Pedro Río Naturaleza y Relax Una mañana hermosa La verdad que espectacular El río se ve en mejores condiciones Ayer, ayer estuvimos jugando Oltima hora Y estaba abajo Ahora sé que hay más agua Y bueno Ayer nos fue bien En un ratito sacamos Varios doradillos Y variadas Bagres Así que entretenida la pesca Y vamos a ver que pasa hoy En este hermoso domingo En este lugar tan lindo La verdad que se los recomiendo Es una belleza Y bueno Con pesca también Vamos a ver que pasa Acompáñenme Ven Allá Se encuentran Los Apart Y bueno Todo este río O arroyo propio Que tienen Va desembocando En este río Que a su vez Se conecta con el Paraná ¿No? Paraná está más atrás Miren que lugar Aunque sea para estar ahí Tranquilo tomando unos mates ¿No? A esta linda mañana Se está disipando Un poco de niebla Que había Gente Arrancando a la mañana Recién movió la boya Acá En la orillita Están picando ahí Las doradillas Vamos a ver Si podemos atrar Parece que no No siguió picando A ver A ver Un poquito Lo dejamos ahí Se va a picar Miren en que lugar Que lindo Y el pique estuvo Fijate Como Acá tenía un amarillito Me lo destrozaron Un amarillito entero Me dieron pa que tenga Son doradillos Están picando acá Cerquita En la costa Vamos a seguir insistiendo ¿No? Con la de fondo Estamos bagreando Lindo Amarillito Para carnada ¿Ves lo que es esto? Ideal para Ah, es un portenito Lo vamos a tirar Un portenito Bueno Entretenido Seguimos picando ¿Ves lo que es esto? Ahí tenemos algo ¿En serio? No Un bagre ¿Eh? Un pati Mirá que lindo Es un paticito Escucha Recoge más Y agarralo Se lo vamos a Con una fotita Mirá que lindo Este no habías Pescado Me parece Agarralo ¿Qué es lo más bajo? Ven Que lindo Javi ¿Viste? Es muy lindo Agarralo Es parecido Es de la especie De acá Un pati Otra de la especie De cuero Que podemos sacar Acá En San Pedro Lindo Vamos a devolverlo Dísimo Esto Esto lleva a pesar 25 kilos Para el otro lado Amigo Vaya para allá Vaya que lindo Vaya que lindo Vamos a orientarlo Ahí va Alta devolución Mirá que pescadora Arrancando bien En la mañana Mirá lo que sacamos Una lacha Mojarrón Mojarrón Mirá que mojarra Impresionante Mirá que es la mujer Tremenda Pensé que era una lacha Qué linda Qué linda mojarrón Otra más Con el mojarrero Mirá Cómo está el mojarrero La mañanita Unos ojos Chiquititos Qué pasó por acá ¿Viene algo? No No Estaba picando ¿No? Y traela Qué sé yo Y bueno Dale nomás Y algo viene Una fula variada ¿No? Se fue Mirámos de nuevo No pique Mirá la de fondo Está picando Otra vez la de fondo Mucha actividad De bagre Es el cuero Que sacamos Patí Por tenito Amarillo Blanco Hermoso Bueno No pique Que linda ¿Sabes cómo sale? La orillita, la orillita, te pico su cuenta ya. ¡Qué grande! ¡Qué belleza! ¿Y el otro? ¿Querés sacar la otra? No tenía pique, ¿no? Sí, pero ya está aflando aquí. Allá va. Recoge, mami, primero. ¿Algo viene? Vale. Dale, a ver. Sí. Magre. Magre. Magrecito. Algo de algo. Más vale. La cuestión es venir con un pique. Qué mañanita. Una palometa. Mirá. ¿Te pico? ¿Cómo? ¿Cómo? Y estas sí, estas son descarnadoras. No. 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 Armadillo Qué lindo que está panzón Qué lindo que está panzón Cuchá, escuchá Ah, qué lindo que está panzón Ah, aquí está armadillo, armadito ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! Bueno, gente, nos vamos terminando el día de pesca acá en San Pedro. La verdad que estuvo entretenido, con bastante pique. Y bueno, el río se encuentra un poco bajo, pero igual sacamos variada. Les recomendamos los servicios de APAR Cruz San Pedro Río Naturales Relax. Espectacular, con este rollito para venir a pescar. Y esto no terminó. Todavía vamos a la Quinta Maracor a ver qué plantas hay para llevar a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Y mirá, qué vista. APARC Club San Pedro Río Naturales Relax en San Pedro, muy cerca de Capital. ¿Te venís y disfrutás de esto? ¡Lo recomendamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!